Ahorita todavía no nos vamos, no te aloques, no te aloques. Vamos a indicarles esta canción para todas las chiquillas caprichosas. Ahorita todavía no nos vamos, no te aloques, no te aloques. Ahorita todavía no nos vamos, 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 no te aloques. Ahorita todavía no nos vamos. Ahorita todavía no nos vamos, no te aloques. Ahorita todavía no nos vamos, no te aloques. Ahorita todavía no nos vamos, no te aloques. En la piel falle, donde te quedes Si no de la muerte, no de la piel, no de la sangre Música 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 Música